Grupo de Oro Presenta Una expolicía del municipio de Sitzio fue asesinado la tarde de este lunes en la carretera Murilla-Milcumbres. De acuerdo al reporte de autoridades policiales, los hechos se registraron al filo de las 18.30 horas a la altura del kilómetro 18 de dicha vía. Fue a la citada hora cuando los automovilistas reportaron que había una persona fallecida, por lo que el agente del Ministerio Público acudió al lugar y dio fe del levantamiento del cuerpo de Elías R. de 45 años de edad, ex agente de la Policía de Sitzio y actualmente chofer de un taxi, quien se encontraba dentro de una unidad de alquiler de la línea Taxi Turismo Michoacán con placas de circulación 283-3LSR. Esta persona presentaba cuatro impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati